En Noticias Siete AM, llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. Ocho de la mañana con dieciocho minutos, vamos con el politólogo Francisco Ruiz, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco en redes sociales como FRUIZMX y además colaborador de una publicación denominada Migración, El Rostro del Siglo XXI, como parte de las cuarenta y cuatro poderosas voces por la migración, que estará disponible a partir de abril dos mil veintidós. Ya platicaremos de ello, Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, David, pues muchas gracias por el anuncio. Sí, fíjate que acabo de recibir este diseño. La verdad, muy contento, un verdadero honor haber sido invitado para participar y compartir un libro de varias páginas, que más allá de realmente la forma, más allá de los nombres que aparecemos o apareceremos en esa obra, lo importante realmente es hacer conciencia, reflexionar acerca de un tema tan, tan, pero tan importante, particularmente para un estado como Baja California, que es la migración. Algo que ya resulta a veces tan obvio, tan natural, tan cotidiano, que lo dejamos de lado. Y, pues siempre es importante recordar que se tratan de seres humanos que no están dejando sus lugares de origen por gusto, por placer. La inmensa mayoría no lo hace por eso, sino por seguridad, por progreso, por mejores condiciones de vida. Entonces, bueno, ya platicaremos, como bien señalas. Y si me permites, también quisiera aprovechar el espacio, pues es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y aunque me dijeron que, pues no se felicita, sino que se conmemora este día, pues reconocer, hacer un reconocimiento a tus compañeras, a la maestra Bedoya, por supuesto, a todos tus radioescuchas de sexo femenino, y también a nosotros los hombres, a nosotros hay que felicitarnos por contar con un serpán de vino como son las mujeres. Muchas felicidades y que, pues, no se trate de un solo día, sino de actos de justicia y de mejores oportunidades para todas. Muchas gracias, David. Al contrario, gracias a ti, y efectivamente, pues es una fecha que representa, digamos, un tema muy importante, es un gran símbolo, aunque, pues, es una lucha que se debe mantener, pues, siempre en ese sentido. Oye, y pues hoy tu colaboración, pues, me imagino, quiero suponer, que aunque tomas quizá uno de los temas más importantes para cualquier sociedad, de alguna manera aplicas, pues, una adaptación de esta famosa frase mercadológica, location, 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 pero tú la llevas a algo sumamente importante, que es educación, educación, educación. Exactamente, David, pues, mira, lo acabas de ilustrar perfectamente, aunque, como dice un buen amigo, a mí tampoco me gusta saludar con sombrero ajeno, ¿no? Es una frase que escuché directamente del expresidente uruguayo, Pepe Mujica, que estuvo, como recordarás, allá en dos mil dieciséis aquí en Tijuana, y que, pues, se recibió con bombo y platillo, que lo recibieron no solo en el estadio, en Secur, sino que también se le recibió en la UADC, donde se le otorgó una distinción y un doctorado, pero, fíjate, desde que más allá del nombre, más allá de la persona, y, precisamente, rindiendo un homenaje al propio Pepe Mujica, yo creo que debemos de pregonar con el ejemplo y no personalizar la educación. La educación es un tema sumamente fundamental para el ser humano, como bien señalas, no solo en nuestro país, por supuesto, pero, bueno, tenemos que concentrarnos en lo que nos toca, ¿no? Y, pues, México es alarmante que seguimos con un enorme rezago, y ya no hablo de alfabetización, ya no hablo de profesionistas, sino hablo realmente de educación que se vea reflejada todos los días de nuestra vida en todos los aspectos. Vivimos en Tijuana particularmente un caos vial, es cierto, hay una saturación vehicular, es cierto, hay problemas en las vialidades, pero no hay que dejar de lado que también es cierto que hay malos conductores. Existimos malos conductores que nos pasamos un semáforo, que nos pasamos un alto, que vamos a exceso de velocidad, que no nos importa utilizar el carril para alta velocidad porque yo quiero ir ahí aunque no vaya a la velocidad que debo de ir. En fin, la educación se refleja en nuestro día a día, y, sin duda alguna, pues, tampoco podemos quitarle méritos, no le podemos restar méritos ni responsabilidades a nuestros gobiernos. Es fundamental que este pensamiento que retomo de Pepe Mujica sea visto únicamente como un portavoz. David, no se trata, insisto, de personalizar, porque la educación es una misión que exige de todos, exige del gobierno, de los empresarios, de los activistas, académicos, por supuesto, de la sociedad en general. Y, mira, aquí me gusta retomar varias de las palabras, de hecho, la frase que titula esta colaboración es, permítame un pequeño subrayado, dice Pepe Mujica, en nuestros discursos, educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas, como en la escuela, escribiendo cien veces, debo ocuparme de la educación, porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también la futura actitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Y, mira, la realidad es que hablar del contexto de educación es muy amplio, hay voces expertas en la materia, sin embargo, se sigue sintetizando en palabras como enseñanza, como instrucción, como urbanidad, y este es el reflejo, precisamente, de nuestra sociedad, de nuestro día a día. El eje rector, la educación, perdón, el gobierno es el rector de la educación de nuestro país y nos está quedando mal. No es una situación que se limite a este sexenio, se viene arrastrando, por supuesto, pero el reto va siendo cada vez más grande y es como el efecto de una bola de nieve en la punta de la montaña. Tenemos en algún momento que tener este efecto que desafortunadamente es negativo y tenemos que realmente dar un salto, evolucionar en la educación. No solo utilizarlo como un medio de propaganda gubernamental y decir es que ya tenemos más universidades, ya tenemos más recursos. No, se trata de que lo logremos nosotros percibir todos los días realmente en las calles. A diferencia de este pensamiento que tenía el expresidente uruguayo, también conocido como el presidente más pobre del mundo, en nuestro país la realidad es que, bueno, como sabemos, el presidente López Obrador hace una polarización, no solo de liberales y conservadores, sino también habla de quienes son profesionistas y quienes no. Y en varias ocasiones ha señalado que quienes no simpatizan con su gobierno son aquellos que, o la mayoría, son aquellos que tienen de nivel profesional hacia arriba. Tal vez porque muchos han estudiado en el extranjero, tal vez porque tiene una formación técnica que le permite, que permite cuestionar los resultados del presidente López Obrador. Pero esto es un solo ejemplo, David. La realidad es que si analizamos el presupuesto que se le asignó a Educación, a la cartera educativa, en 2022, encontramos que son 357 mil en fracción millones de pesos. Sin embargo, a Pemex se le asignó casi el doble, 636 mil millones, y a la Comisión Federal de Electricidad, 449 mil millones. Es cierto que se requiere, por supuesto, de estos servicios. Nadie lo pone en duda. Sin embargo, esto es nada más para tener un referente y darnos cuenta que la educación es una inversión a largo plazo, sin duda, pero que va a impactar mejor y a más gente. Fíjate qué cifras tan impresionantes, porque es muchísimo dinero, pero al mismo tiempo es nada para lo que se necesita, Francisco. Y por otro lado, en función de lo que platicabas, me dejaste pensando en esto. Se puede invertir en políticas públicas en materia educativa el doble que eso, el triple, 10 veces eso. Pero si no entendemos que depende de todos y que la educación no es solamente ir a la escuela, sino que comience en el hogar, pues entonces puede meterle al gobierno todo el presupuesto que se ha requerido y no vamos a mejorar las condiciones de vida de nuestras ciudades ni nuestra calidad de vida. O sea, es sumamente complejo hablar de educación y también, la verdad es que sí está bien complicado ponerlo en su perspectiva correcta, Francisco. Totalmente de acuerdo una vez más contigo, David. Mira, la educación que se recibe en las aulas desde el nivel básico hasta el profesional es formación académica, son elementos teóricos que nos van a ayudar a nosotros en nuestro desarrollo profesional y nuestro desarrollo personal, por supuesto, día con día. Sin embargo, la práctica depende de nosotros. Y a por más de que la educación sea regida por un gobierno, la práctica de esa educación, como bien señalas, la que se adquiere en casa, que es la primera que obtenemos, así como la que obtenemos en las aulas, pues depende de nosotros como ciudadanos. Volvemos a la parte de la corresponsabilidad de la voluntad personal y de la disciplina. Y bueno, te digo, podremos hablar de mil cosas alrededor de lo que acabas de plantear, Francisco, pero también me hiciste recordar a una querida maestra catedrática universitaria, Laura Durana, a quien le mando un fuerte abrazo, periodista, promotora cultural, teatrera, y que de repente algunos alumnos sumamente pragmáticos le cuestionaban, ¿y para qué sirve toda esta famosa teoría de la comunicación? Y ella muy acertadamente y de manera un poco lúdica nos respondía palabras más, palabras menos, porque estoy hablando de hace unos 30 años, más o menos, 20 y tantos años, más o menos, decía, pues es que para la práctica, así como que para que tú me digas, ¿para qué te va a servir en tu trabajo? Pues en la práctica de nada, te sirve para que entendamos el mundo todos juntos, para que sepamos cómo funciona, no para que necesariamente tomes decisiones de vida. Entonces, también tendríamos que ponernos a desglosar tantas cosas que después yo aterrizaría en cosas ya más serias, que una anécdota como la diferencia entre seguir tu educación con una maestría o un posgrado o un doctorado profesionalizante versus Francisco, una maestría generadora de conocimiento, y de ahí nos iremos para el real y podremos hacer mil programas de ello. Totalmente de acuerdo, no cuenta, Sabemos que, y mira, y es muy importante para mí compartir esta filosofía, que el título no hace la persona, la persona hace el título, eso hay que tenerlo muy presente. Hay personas que tienen doctorados e incluso algunas especializaciones postdoctorado, sin embargo, la educación no se ve reflejada en esas personas, y hay personas que tienen la educación básica y han acreditado en la educación básica y muestran mucho mayor educación que personas que se rigen. No es una métrica, no es una medida, es una forma de vida, como acabas de señalar, y por cierto, muchos saludos también a Laura, quien tengo el gusto de conocerla. pero lo dices bien, es nuestro día a día, es nuestra vida. Recordemos que el ser humano es social por naturaleza. Entre mayor educación tengamos, y mientras más honor hagamos educación, la que hemos recibido tanto en casa como en las aulas de maestras, que proyecto un saludo a todas las maestras de la primaria en adelante, y tenemos una mejor sociedad. Sin duda. Pues qué tema tan fascinante, podremos seguirle, pero se nos acaba el tiempo, Francisco. Te mando un abrazo, y te deseo que tengas una excelente semana, nos escuchamos la próxima semana. Así será, buen día. Buen día, es Francisco Ruiz. Gracias.